¿Cuál es el problema que se presenta en esta escuela? Aquí la situación es, por parte de la profesora Alma, como lo mencionaba hace un momento ella, pues en esta institución, después del fallecimiento del profesor de Don José de la Escuela oficialmente, a ella se le nombra de encargada de dirección. El profesor fallece en abril, a ella como en mediados de junio o julio se le nombra encargada para que apoyara sacar todo el trabajo administrativo de la institución. El supervisor escolar le dice que era de encargada, en lo que llega un director definitivo que la Secretaría de Educación Pública asigne a la institución. Entonces, ahora que a mí se me da el nombramiento a partir del arranque del ciclo escolar, vengo y hago presencia para hacerles saber al supervisor y a mis autoridades que he sido asignada como directiva de esta institución educativa. Acudo al supervisor, acudo al jefe de sector, al profesor del mundo y acudo con el coordinador regional, que es el profesor Arratia también, para hacerles del conocimiento que me han asignado como directiva de la institución. Ellos me acompañan a la supervisión escolar con el profesor Luis Mota para hacerles del conocimiento que yo tengo el nombramiento. Pero desafortunadamente, pues ahí el profesor Luis Mota dice que él no está de acuerdo en este nombramiento. ¿Por qué no está de acuerdo? Pues es lógico, es su esposo, es el esposo de la maestra Alma. Entonces, aquí hay un abuso de autoridad. Independientemente de los lazos familiares o lazos que tengamos, él tiene que cumplir con lo que la Secretaría de Educación Pública le está indicando. Y él debe de acatar estas autoridades. Yo creo que también él debe de ser el más interesado en que las escuelas cumplan con la normatividad como le establece la Constitución. ¿Y a qué es? Pues que tengan clases los alumnos. Yo no estoy de acuerdo con esta medida que se tomó por parte de la maestra Alma y de algunos maestros. No estoy diciendo que de todos, de algunos. Como tampoco estoy de acuerdo en que menciona que el día de ayer se reunió con unos padres de familia y que ellos comentaban que querían, apoyaban esta decisión. O sea, son 10 padres de familia. ¿Cómo 10 padres de familia van a decidir por 300 padres de familia que se pare la escuela? Sí, es ilógico. Aquí yo lo único que estoy pidiendo es que me dejen hacer mi función, que fue lo que la Secretaría me hacía.